Contadme un poco sobre vuestra relación, os veo muy cogidos de la mano. Pues, no sé, llevamos tres años saliendo. Quizás antes había más curiosidad y ahora eso ya ha ido cambiando. Claro, antes había mucha más atracción. Atracción a lo mejor. ¿No habéis pensado, por ejemplo, introducir los geles de placer? No. ¿Y cómo es que no habéis utilizado geles? No sé, creemos que no es para nosotros. Para otro tipo de público, a lo mejor gente más joven. Este es el gel de masaje de Durex. ¿Queréis probarlo? Sí. Los geles de masaje son geniales para empezar. Y lo que venga después, una buena forma de encender la chispa. Pues es refrescante, suave y se desliza muy bien. A mí me encanta. ¿Os imagináis utilizándolo? Yo sí.